¡Celestina Zamora, la chica que enamora! ¡Ronny Castillo, la nueva fuerza musical! ¡Ahora, con producciones musicales, Ronny! ¡Hola, vida! Entre ríos, quebranas, cerros, verdes, maizales, verdes, regales, está ubicado mi Tampo Bamba Pueblo querido, tierra adorada, muy generosa, acogedora Eres orgullo de tus hijos, como te extraño, tierra linda ¡Tierra bendita! Entre ríos, quebranas, cerros, verdes, maizales, verdes, regales, está ubicado mi Tampo Bamba Pueblo querido, tierra adorada, muy generosa, acogedora Eres orgullo de tus hijos, como te extraño, tierra linda ¡Tampo Bamba! ¡Tierra bendita! ¡Hoy te canta tu hija! ¡Celestina Zamora! ¡Y con orgullo! Mientras ríos, quebranas, cerros, verdes, maizales, verdes, regales, está ubicado mi Tampo Bamba Pueblo querido, tierra adorada, muy generosa, acogedora Eres orgullo de tus hijos, como te extraño, tierra linda ¡Y donde está la gente de Tampo Bamba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Donde me encuentro, adonde voy, mi Tampo Bambina de corazón! ¡Ahora me encuentro lejos de ti, pero prometo que volveré! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Donde me encuentro, adonde voy, mi Chaquinita de corazón! ¡Ahora me encuentro lejos de ti, pero prometo que volveré! ¡Ahora me encuentro lejos de ti, pero prometo que volveré! ¡Ahora me encuentro lejos de ti, pero prometo que volveré! Cosas grandes Esa vueltecita Esa vueltecita Por la cara chicas solteritas Que levanten la mano Arriba Arriba Y donde están los solteros Así como Ronnie Castillo Chibolito ¡Solteros chupachichis!